Un muerto y un lesionado dejó como saldo una agresión a balazos, perpetrada la mañana de este domingo en la colonia La Tamacua, en Uroapan. Fue poco antes de las 6 horas de este domingo que sobre la calle diagonal de Aldama, a la altura de José Fortís de Domínguez, sujetos desconocidos dispararon contra dos jóvenes que caminaban por el lugar. Vecinos del lugar alertaron a las autoridades sobre el hecho, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la policía federal, localizando a su arribo a una persona muerta y otra seriamente lesionada. Paramédicos de Protección Civil auxiliaron al herido y canalizaron al hospital regional, donde su estado de salud se reporta como grave. Personal forense arribó al lugar de la agresión y tras recolectar varios cartuchos percutidos de arma de fuego, se realizó el levantamiento del cadáver para su traslado al servicio médico forense. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.